No lo sé. Vámonos. Opia aquí. Nos vamos. Vámonos a Patica. Y a buscar el Garris. Pero siempre me matan a mí, tío. ¿Estás matado? Siempre que sí. Tengo ahí a hacer una gaveta. Aguanta, Keiko. No agarro ruido. No lo sé. Sube por la derecha. ¿De dónde, tío? Viene algo, viene algo. Viene algo. Estoy escuchando algo que no es un avión. Es un tanque, es un tanque, es un tanque. Tanque en el bosque. Sí, pero la barca del comandante está bajando. Vale, tengo gente. Dos. No, no, hay un montón, hay un montón. Allí. Vale, aquí en el búnker a la derecha hay gente. Tengo aquí otro tanque. Tengo aquí otro tanque, eh. Me has matado el gancho. Detrás tú ya estaba yo dentro de un bombe. No, pero yo me he largado, yo me he largado. Vale, vale, vale. Bueno, por favor. Tengo aquí tanque. No llevo infantería, eh. Estoy cegando al tanque. Tanque con humo. Ahora necesitaría... No lo veo, hice. Yo lo maté, lo maté, lo maté. Vale, vale, vale. Me disparan. El edificio. Vale. Me han pillado. Vamos a intentar meternos allí y empujar que él por la espalda. Así se van a encontrar entre los atacantes y nosotros. Ahí, en mi marca. Vale, ataque total. Ataque total aquí el trail. Buscar Garris. Entrando aquí el trail por la retaguardia. Estamos capturando nosotros, eh. O sea que... Van a volver aquí. O sea que empujar un poquito desde Sea Griffline. Hay que empujar el punto y sobrepasarlo, ¿vale? No os quedéis en el punto. Hay que sobrepasarlo. Puede ser. Eh, como en mente. Escucho vehículos, no sé si es nuestro, eh. No, no, creo que sea nuestro. Vamos en las trincheras y en los búnkeres. Tanque, tanque, tanque. Eh, he escuchado un M1, eh. Me acaban de matar por la espalda. Sí, lo he escuchado. Dirección 80. Entendido. Enliza. Vale. Lo corre. Muy bien. Estoy mirando a la cuesta del debunker. Los de récord nos incorporamos acá el trail. Aquí... Hola, ¿qué dices? Que me ha reventado. Ya está ready el garrie. Garrie, ¿vale? Me quedo en el punto. Voy a buscar un poco garrie. Meteros en el punto. Cuidado, cuidado. No, lo tengo. Lo que pasa es que aquí hay una guerra. Cuño. Ya, ya, ya. Por eso está. Quiero manteneros ahí que yo estoy atacando para ver si quito un puto garrie que debe dar el fin. Te voy a bombardear esa zona. Aquí están viniendo. Aquí están viniendo. Hit. Muerto. Llevao un hit. Cuidado. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La próxima. Marco Opie y el garrie. Si, estoy luchando con ellos. Acaban de quitar el garrie. Muerto. Hostia, what? Coño. Vamos a cambiarnos y ya está Bueno, pues hemos oficialmente desertado Hostia, que no ha disparado A este señor de aquí al lado mía ¿De dónde vienen esos tiros? Voy a dejar morir a este A ver si lo matan O me matan a mí Vale Se quedó bloqueado el puto camión, no me jodas Por aquí uno Laurel, no te muevas Hay enemigos aquí, no te muevas Laurel, no te muevas Laurel, no te muevas, hay enemigos aquí Yo no tengo más vasos Agáchate Que te agaches, que me expones John, dirección sur Pues es de Sevilla ¿Dónde está? Te vi Bueno, delante de mí a un tanque Como descubre a quién es este Que me parece que va a ser el Hoffman ese de los huevos ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Murió Hostia, tú El AirG está mal descubierto que la p*** Tú Me he metido que estos niveles uno son un poco Hostia, hostia, no te disparan Vale, estoy en el camión ese famoso Voy a usar el mes 50 segundos para loquear Me estoy metiendo en retaguardia cual marine Uno fuera Tengo Gary Quitando Opi Quitando Gary Fuera Fuera Gary y Opi Bunker despejado Joder, macho, estoy a tope Viene uno aquí Viene uno Tengo aquí, tío Vale Vale Dos muertos más Fui por la trinchera Hostia, en el bunker roto En mi posición Acaban de deslocalizarme con el Opi, eh Vale ¿En ese bunker que está hundido? Sí Ahí hay infantería Uno hay Estoy haciendo aquí recolección En el suelo No lo veo Es un tocón, cabrón Estoy recorriendo mal las trincheras A ver qué pillo Mira, tengo suministros aquí Para que luego digan Otro muerto Voy a vendarme Vale, capturamos Buenísimas, chavales Demostrando la 129 a tope Viene a bombardeo Voy a meterlo en... Estoy buscando por las laderas Vale, los he visto, John Debajo del chat ¿Lo ves? Meteré una rafaga donde estoy yo Pero pillé, que está la puerta Tengo aquí el ligero, por favor Necesito... Necesito ayuda con el ligero este Vale, joder Estoy esperando a que perdamos el punto para... Ahí abajo estoy Han caído Granada, granada Cuidado de tuya, Keko Buah Keko, tienes... ¿Tienes cura? Otra granada Hostia, mierda Mierda Desde esa zona me dispara Vale, voy para allá No lo veo Un poco Me... Voy para allá Si Medio Jesús Pues entonces... No ha sido... No ha tenido que ser otro, eh Porque escucha el tiro de diferente lado que... Que los anteriores Vale, acaban de cargarse un sniper Un sniper se ha cargado uno aquí Wow, 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 wow Me disparan Es un Recon ¿Muerto uno? Llevo los recursos Está por dejarlo... Sí, simplemente Ah, me dispara el francotirador, tío ¿Dónde coño está el cabrón? Tío, es que va... Hay un puto tanque disparando al Garrison, tío Ahí, márcalo En la fábrica ya lo encuentro Jones, hay que reventar el tanque ese Lo mismo duró una mierda con el tanque, ¿sabes? Chavales, estamos prendiendo el puto, ¿eh? Chavales, estamos prendiendo el puto, ¿eh? Ojo de puta Ah, tío, me han reventado Vas a volver a entrar aquí y ha hecho go Acepto a la gente Acepto, acepto Design Ok... El tema de TF1 No hay problema Pero no hay problema Acepto a la raga Pero no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Maybe Tiffany Yo también me lo estoy pasando a mi Tenías que tirar, Keiko, un airhead Como segundo lo entiendo Mira donde está... Lo intento, ¿vale? Hay marcas de vehículos, eh, un motor Choumus, alrededor tuyo tienes a cinco personas Mierda Tres en la trinchera de la derecha y dos en la trinchera de la izquierda Creo que está un Gary aquí Las marcas de vehículos, no sé si son camiones ahí abandonados o... Tengo un puto tanque ahí, tío Del culo Guau, me van a reventar Mierda Voy a matar gente mía Están disparando, eh Dios, me han matado Es lamentable Te cubro ¿Dónde? ¿Puedes marcar? No, se los tengo aquí de espaldas, los imbéciles Tengo los 3 o 4 aquí Márcame, bueno, dime más o menos dónde Ya está, ya está los embotadores A través de las putas paredes, macho Es que me voy a cagar en su puta madre como no Mira Ahí hay un Pantera o algo What? Es Camuli Está abandonado el tanque ese Esto no le hace una mierda al tanque, ¿no? No Creo que no hace nada En nivel 7 Todavía no había matado ni una persona Eh, ya... Bueno, en mi cuerpo hay un Garry No había O sea, está el tirando por detrás Está terrorista No sé por qué está el tirando por detrás No sé Un tío delante, what? No, pero esto es americano, ¿no? No No Uno menos Tengo uno aquí, que me tiene... Tocazo, sí Está ahí en la trinchera Está subiendo en el pequeño bunker que hay... Pasado el río No sé, pero yo he botado a fuego Si me clavan una, me cascan Eh, hay que pasar a defensa Es para suelta aquí Es para suelta aquí Es para suelta aquí Es para suelta aquí Ya no, yo voy para ataque ¿Dónde hay más gente? Nada Número, no Número, no Adiós Esto es el 412 Joder No, coño Si eres Jones Y te estaba disparando, tú Ya, ya digo Un tiro y no se muerda, eh Cuidado en la trinchera Pues el de todas Es todo una línea de trincheras Perdón, no está en esta Estos tiros son Bueno Vengo ahora Un minuto Vale Uh, me disparan Con yo que se que En serio me esta disparando con un AMG Vamos a ver Es lo que quiere el zagalete Que vienes a trolearme Vienes a trolearme, gilipollas Que se tiene el estafador de combate Eh, que se me cae el tanque ¿Qué coño? El galiz de la derecha está en rojo Aquí, tengo uno aquí Mierda Está la AMG metida en el bunker No, estoy yo ya Me disparan, pero a ti te mato A ver si te echa bunker Esto está encolorado, ¿por qué? Necesitamos otro esto hoy ¿Nazis? Tengo muchos nazis aquí ¡Nazis hambrientos de metralla! Voy a meterle al árbol Voy a defender a alguno, a ver si podéis Intento adelantar para poner uno a pie Estamos trabajando Uy, que cascazo se ha llevado Hostia Bueno, me voy a enfrentar a dos tanques con esta mierda que llevo Hostia, hostia, hostia Que hay un tanque, hay un tanque ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Ves? No, mierda, la he cagado La he cagado ¿Cómo no vamos a perder? Hostia, ¿o? ¿El que es? ¿Dijiste? A tomar por culo el tanque El tanque fuera, hice Era un mierda, era de eso Me disparan, me disparan ¡Déjame, déjame, John! ¡Quita, quuita! ¡Yiha! ¿Me siguen, John? Voy pa ti, voy pa ti, a ver qué pasa Eh, eh, no sé si era un tanque o yo qué sé Voy, 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 voy Hostia, hostia, pero este tanque está destruido, ¿no? Este tanque está destruido, ¿no? El Gary detrás, el Gary detrás, vuelvo en ir Voy a durar cero coma ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí no hay ningún tanque, tú Ah, mira, puedo salir de la trinchera A ver las penas Mucho había durado el tanque ese, la verdad Lo veo, lo veo ¿Qué es esto, tío? O sea... ¿Qué es esto, tío? ¡Hola! ¡Y te he matado! No, ha sido yo, ha sido yo Cuatro pepos En el culo y no se muere ¡Pero que era bien, tío! Ah, coño, que eso no era Estaba ya disparando a otra cosa ¿Está ahí todavía? Sí, sí, me la estoy zumbando Acabo de matar a uno, al tripulante O sea, que estaría vacío ¡No! No, 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 hay otro Ahora acabo de coger el... Quítate, Ize, Ize, quítate Dale, dale, dale Si no te quitas... Que le des, que le des sin miedo, hombre ¿A que me mates? Ya... ¿Otro más? Sí, 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 o sea... Estoy flipando, tío ¡Hola! Que rebotó otro Va en seis pepos, eh Ahora, tío Me he comido una mina, tío ¿Quién la llama a Mangolo? Se acaba ya la puta partida, creo ¿Dónde vas tú? A pegarme un tiro ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Disparando a la gente? Tío, mira más que acaba el puto... Miren, me voy a guardar bastante No, no, que hay uno con una MG ahí Ah... Ya... No tengo granada, me lo he flipado Ojo, y dos, he hecho dos ¿Te la has cargado? No Me he dado vuelta a la caer Unos mil puntos exactos Perfecto, tío No lo veo Esta partida, esta partida, huele igual que los putos servidores GIL O sea, va por culo Si lo sabemos No, hemos hecho lo correcto Ya está Hemos hecho lo correcto y punto Son GILIS y Free Weekend, no puedes más